En este video de salud y seguridad minera les contaremos otra historia de éxito de un cinturón de seguridad, un relato fuera de lo común. La historia de un operador que cayó de una altura de 160 pies y salió caminando de su bulldozer. Si la historia que quieren escuchar es de cinturones de seguridad, yo tengo una que contarlas. En noviembre estaba manejando mi topadora de 10 cuando caí de un frente de corte alto de aproximadamente 160 pies y lo único que tuve fue un rasguño en mi nariz, un chichón en mi cabeza, y ahora puedo decirles que es vital usar su cinturón de seguridad todo el tiempo. Nos hablaron por radio para informarnos que había habido un accidente. Como nos habían dicho a dónde había ocurrido el accidente, alcanzamos a la ambulancia en el fondo de esta rampa. Cuando llegamos hasta aquí, vimos que Roger había caído del frente de corte alto, que la topadora estaba completamente volteada, y luego que después de quitarse el cinturón de seguridad, él salía caminando de su cabina. Recuerdo que ese día estaba haciendo una rampa para que se pudiera seguir trabajando con la dragalina. Eran casi las 10 de la mañana de ese día cuando empecé a hacer la rampa. La dragalina la habían alejado de la orilla y yo había empezado a hacer mi rampa cerca y de forma paralela al frente de corte alto. En un momento dado, luego de empujar el cascajo en dirección de la dragalina, retrocedí y cuando estaba checando el grado de la pendiente, sentí que algo me jalaba, que me estaba yendo hacia la orilla del frente de corte alto. Cuando el bulldozer empezó a dar vueltas, traté de hacer todo lo posible para ir cuesta abajo. Traté de controlar el vehículo para bajar de frente. Luego, el bulldozer empezó a dar la vuelta y cayó literalmente sobre su techo. Así estuvo un buen rato y luego oí por radio que el bulldozer se había caído de la orilla. A pesar de la posición en la que estaba, tomé el radio y les comuniqué que estaba bien, que solo estaba de cabeza. Nuevamente, después de un rato de calma, el vehículo empezó a moverse para terminar deslizándose unos 160 pies sobre el frente de corte alto. Creo que podría decir que los primeros 30 pies de la caída fueron uno a uno, pero el resto fue una caída libre. Al estar trabajando de forma paralela y tan pegado a la orilla, el terreno se dio bajo el peso del vehículo. Luego, cuando estaba unos 8 pies debajo de la pista, una roca de gran tamaño, de unos 6 pies por 6 pies, le cayó encima. Y eso fue lo que hizo que el bulldozer perdiera el equilibrio y se cayera. Creo que dio dos o dos vueltas y media antes de llegar hasta abajo. Parte de la caída fue una caída libre. Cuando nos dijeron por radio que el bulldozer se había caído del frente de corte alto, no esperaba ver a nadie con vida. Por eso me sorprendió ver a Roger caminando hacia nosotros. De hecho, caer de esa altura con un vehículo como ese, parar en seco y ser sacudido bruscamente los últimos 40 pies, es algo mortal. Es un milagro que no haya muerto y creo que parte de ese milagro se debió al hecho de que trajera puesto su cinturón de seguridad. Cuando por fin llegué al suelo, creí que estaba muerto. Lo primero que se me ocurrió fue que los muchachos iban a tener que trabajar muy duro para sacarme de allí. Solo de eso me acuerdo porque luego me desmayé. También sé que al recobrar el sentido, vi que la topadora estaba volteada y que todos los vidrios estaban rotos. La cabina era un desorden total. Estaba sucia, había tierra, rocas. En realidad, estaba hecho un desastre. Gracias al cinturón de seguridad que traía puesto, lo único que tuve fue un chichón en mi cabeza y un rasguño en mi nariz. Luego, salí de allí caminando. Debido al accidente, tuvimos que cambiar ciertos procedimientos, no solamente para los bulldozers, sino para todos los demás equipos móviles. Ahora ya nadie trabaja de forma paralela dentro de los 20 pies que separa la orilla del frente de corte alto. Si Royal no hubiera traído puesto su cinturón de seguridad, habría fallecido. Las políticas de la compañía obligan a todos aquellos que manejan los vehículos de la misma a usar sus cinturones de seguridad. Sin embargo, cuando los empleados no adoptan medidas de seguridad en sus casas, es difícil que las tomen en el trabajo. Por eso empezamos a alentar a los empleados para que siempre usaran sus cinturones de seguridad. Por eso mismo, los gerentes comenzaron a checar por las mañanas que los trabajadores que llegaban en su automóvil trajeran puesto el cinturón de seguridad. A los que sí lo traían puesto, les dábamos un enorme rollo a título de recompensa. A aquellos que no lo traían puesto, les entregábamos un pedazo de carbón. De ahí que muchos empleados llegaran y nos dijeran, Hey, yo tengo puesto mi cinturón de seguridad. Creo que les gustó a todos. Seguiremos empleando métodos que fomenten la seguridad tanto fuera como dentro de la compañía. Nos pasaban revista cuando veníamos a trabajar. Nos paraban en la caseta de control y veían si traíamos puesto el cinturón de seguridad. Los que lo traían puesto ganaban un gran rollo de caramelo. Los que no, un pedazo de carbón. Ese pequeño detalle nos hacía saber que la compañía quería que adoptáramos hábitos de seguridad tanto fuera como dentro del trabajo. El rollo de caramelo que me gané estaba delicioso. El mío era de canela. Cuando trabajen en las minas, siempre usen su cinturón de seguridad. Cuídense y hasta el próximo video informativo de la Emsha.